Y a esta hora hacemos el reporte desde la estación de servicios Atlas, ubicados en la avenida Sucre de nuestra populosa parroquia, en donde podemos observar cómo en estos momentos se encuentra esta estación de servicios atendiendo al pueblo y a la comunidad en general para el abastecimiento de combustible. Podemos observar a los compañeros de Chamba Juvenil, que se encuentra junto a los compañeros de la Guardia Nacional Bulgariana, manteniendo el orden respectivo para realizar el pago y así garantizar el abastecimiento seguro. Y podemos observar también acá cómo la población se encuentra haciendo la respectiva cola, de acuerdo al número de placas que corresponde el día de hoy. Acá recordemos desde la estación Atlas, ubicada en la avenida Sucre de nuestra populosa parroquia, el reporte que hacemos a esta hora desde la APC Sucre 1.